Damos inicio a partir de este momento al programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra en su canal Guanevisión desde Piedecuesta Santander para Colombia y el mundo. Gracias en el mundo, Dios les bendiga grande y abundantemente a quienes a través de nuestro cable operador digital, las redes sociales, nuestro canal en YouTube, etcétera, etcétera, nos permiten ingresar a sus hogares. Hoy antes de iniciar quiero presentar un respetuosísimo saludo a quienes en el pasado fueron mis vecinos y hoy recuerdo con gratitud, aprecio, cariño y profundo respeto. La familia Cáceres Chipagra, el doctor Federico, el ingeniero Jacobo, el administrador Alirio, el contador Aquileo, quien fuera alcalde de San Andrés, contralor del departamento y por supuesto mi profesora Luisa, ya con su restaurante en este bellísimo municipio. Es un paraíso, San Andrés. Hago referencia porque hoy nuestro invitado es el primer mandatario, el señor alcalde. Con él también podríamos hablar de profilaxis, de tartraje, de tratamiento de conductos porque es profesional de la odontología. Se trata de Freddy Antonio Ramírez Ortiz, alcalde. Me encanta saludarlo, muy agradecido por su presencia. Don David, muchas gracias, muy buenos días. Pues darle gracias a Dios que nos permite pues la vida, la salud para estar acá reunido en este tan importante de su programa. Muchas gracias. Pues pongámonos en contexto, como dicen los abogados. ¿Quién es Freddy? Antonio Ramírez Ortiz. ¿Qué entiendo? Se graduó con honores en la Escuela Normal Superior de San Andrés, presidido por las hermanas de la Caridad de Santa Ana. Así es la cosa. Bueno, David, pues muchas gracias. Sí, pues yo terminé mi bachillerato en el municipio de San Andrés. Pues la verdad inicié en la normal, pero yo me gradué en el Colegio Freddy José de las Casas Novas, de allá del municipio de San Andrés. Mi bachillerato. Y pues de ahí viajé acá a la ciudad de Ucaramanga, donde estudié mi carrera como odontólogo general en la Universidad de Santo Tomás. Y hoy hay como unas 30, 40 o 50 especializaciones en odontología. Sí, señor. Bastantes. Eso para todo es especialización. Y valen un montón de plata esas especializaciones. Y a propósito, su bufete odontólogo, ¿dónde está? Yo, vea donde voy, yo terminé acá la carrera en Ucaramanga, en la Santo Tomás. Trabajé un añito en Sabana de Torres, allá en una clínica como odontólogo general. Y de ahí me trasladé a San Andrés, a un consultorio particular. Y allá en el consultorio particular llevo prácticamente 14 años, 14 años larguitos trabajando como odontólogo general en mi municipio de San Andrés. Ah, ya dejó el consultorio. Paraestándole el servicio a mi gente del municipio. Allá quedó el consultorio hoy manejado, intuiría yo, por otras. Eh, lo tengo arrendado. Hay un amigo que está trabajando en el consultorio. Sí, señor. Claro. Un abrazo de David Lizarazo para cada uno de los habitantes del municipio de San Andrés. Ahora sí, entremos en materia. A lo que vinimos vamos, dijo el dermatólogo. Y el que tiene la jeringa, aplica la inyección. Sí, señor. El motivo de la presencia, entre otras, es el tema del parque, ¿no? Yo siempre he dicho el parque en un municipio es como la sala de recibo. Y máxime si hay solo un parque. Al parque van los adultos mayores, van los niños, los turistas, los visitantes, van todos. ¿Cómo está el tema del parque para responder la inquietud a tantas personas? Sí, sí, señor. Bueno, David, el tema del parque en San Andrés, pues, la verdad, todos los habitantes, pues, nos tiene un poco tristes porque es un proyecto que inició desde el año pasado. Tenía que terminarse a finales del 2023 y esta es la hora y hasta ahora van el 40% de ese proyecto. Cambio de contratista, cambiaron diseños y ahí nos tienen esperando. Hemos hecho la gestión desde el 1 de enero que iniciamos esta nueva administración. Gracias a Dios, el señor gobernador muy amablemente me ha atendido ya en dos oportunidades. He hablado en el despacho con él y, pues, él está a disposición a colaborarnos con todo el tema. Obviamente, pues, la administración departamental también encuentra varias cosas, varias inconsistencias. Si uno entiende, iniciando las administraciones, pues, es un poco complejo entrar a definir, a desarrollar todos estos procesos, ¿sí? Hay que mirar diseños, hay que mirar presupuesto, si hay que hacer adiciones presupuestales. Todas estas cosas desde la gobernación me están colaborando mucho con eso. Igual nosotros hemos pasado ya varios derechos de petición, ¿sí? En el cual, pues, hemos tenido respuestas también y, pues, lo que nos están diciendo desde la Secretaría de Infraestructura, que es la encargada de este tema, que, pues, están revisando los diseños para, si hay que adicionar otros recursos, poderlo hacer y poder iniciarlo más pronto. Yo, en la semana pasada o antepasante de Semana Santa, hablé con el supervisor de este contrato de la gobernación, el arquitecto Antonio, y él me comentaba que después de Semana Santa ya reiniciaban, porque ya prácticamente tienen lista una edición y, pues, los diseños están ahí en mesa técnica, con el contratista, con el supervisor, con la misma gobernación, en este caso infraestructura, para definir los nuevos diseños, ¿sí? Y arrancar con ese proceso. Pero, pues, ahí, ahí nos tienen y, pues, yo entiendo la comunidad, la gente, porque, como usted mismo dice, don David, es la cara del municipio, el parque. Y era un parque muy bonito, un parque fresco, con unos árboles grandes, unos escaños, donde haya todos nuestros adultos mayores y los jóvenes también, pues, íbamos a guardarnos un poquito del sol, ¿sí? Y la frescura y el canto de los pajaritos y todo esto en el parque, de verdad que es muy hermoso, pero en este proyecto siempre, pues, alcanzaron a derribar algunos de esos árboles, los árboles, ¿sí? Pero, pero, bueno, estamos esperando de que, de que este proyecto lo terminen lo más pronto, ¿sí? Los arbolitos que están mantenerlos, ¿sí? Los pocos que quedaron mantenerlos, mantenerlos. Y, y bueno, precisamente hoy, además de estar acá en, en su excelente programa, la idea es decir también a la gobernación a seguir insistiendo. Nos toca, en esos proyectos nos toca estar ahí, encima, encima de ellos. Sí, pero, pues, igual, no, la idea es, este, que se haga un parque bonito para el disfrute de todos los sanandreseños, ¿sí? Tampoco, pues, allá las carreras, yo le comentaba al señor gobernador, en la parte baja del parque, frente a la estación de policía, frente al palacio de la alcaldía, es levantar unos muros muy altos. El, el municipio de San Andrés, las calles son un poco inclinadas, y el parque lo que querían hacer era como horizontal, en lo que es inclinado, entonces tocó a la parte de abajo levantar unos muros, entonces quedan unos callejones, unos pasillos demasiado altos, profundos, una persona, un niño no se va a ver en esos, en esos pasillos, ¿sí? Entonces, la idea, y como le dije al gobernador, es tratar de que en esa modificación de los diseños, se cambie esa parte también, para que quede algo más seguro para toda la comunidad. Hecha esa aclaración fue la herencia que le dejaron, en lo público no es fácil, no es sencillo, ni siquiera con el dinero, hay pólizas de cumplimiento, hay compromisos, hay contratos, otros sí, hay adiciones, mejor dicho, para que les cuento. Señor alcalde, hay otro temita antes de hablar de las panelitas, del alfondoque, de la panela, del café, que es el mejor café del mundo, etcétera, etcétera, que es el tema del puente, el caracol, ahí en el río, el congreso. Sí, señor. Bueno, David, ese es otro tema ahí que también nos dejaron a nosotros. Hubo una avalancha. Claro que esta herencia fue de la naturaleza. De la naturaleza, sí, señor, del año pasado, el cual, pues, esta avalancha se llevó al puente que existía, y se declaró la urgencia manifiesta, la gobernación, si no esto es mal, por presupuesto de regalías, asignó unos recursos para hacer el puente, nuevamente, recursos que llegan a los 10 mil millones de pesos. Sí están trabajando en el puente desde el mes de enero, que por primera vez me reuní con el señor gobernador, le toqué el tema porque, pues, lo uno, los recursos salieron por urgencia manifiesta, eso quiere decir que tiene que hacérselo más pronto, ¿sí? Y lo otro está afectando a una parte, a una región, a unas veredas del municipio muy importantes en cuanto al tema comercial y el tema turístico también hay que decirlo, porque esa es la vía que conduce de San Andrés a la Laguna de Ortices, ¿sí? Entonces, en la Laguna de Ortices, como ya usted lo ve, los productos, como la panela, el batirillo, las panelitas, el café, otros productos de allá ahorita están también cosechando mucho cítrico, allá para ese sector también. Entonces, es un sector importante y, pues, el puente lo necesitamos con urgencia. El señor gobernador también, cuando le hice la solicitud del puente, puso en contexto a Secretaría de Infraestructura y ellos con los contratistas para que reiniciaran la obra, porque estaba suspendida. A este momento, pues, se está trabajando, pero, como yo le he dicho, a la misma Secretaría de Infraestructura están trabajando, pero muy lento, a paso muy lento. Entonces, es el puente que necesitamos ya, lo más pronto. El día de ayer, gracias a Dios, pues, tuve una llamada de gestión del riesgo. Hay un puente que estaba por allá en Matanzas, un puente militar, y nos dijeron que, pues, podría destinarse ese puente militar que estaba en Matanzas y llevarlo allá al sector del Congreso, en la vereda El Caracol. Nosotros ya hicimos la solicitud por escrito, la enviamos ayer mismo y, pues, estamos esperando que vayan los ingenieros del batallón a hacer los estudios para colocar ese puente militar provisional mientras termina en el puente definitivo. Hay de ser así. Sería una excelente noticia. Dios mío, escuche el clamor de esta comunidad que ha venido sufriendo hace ratico y que no es fácil adicionalmente. No es sencillo poder dar la solución, porque no es solo dinero. Ustedes entenderán la distancia, hay que hacer estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Saludo a don Edgar Ávila Ortiz, muchacho que conocí hace muchos años por allá en Radio Melodía y en la Tormenta Política. Muy acucioso, activo. Tiene un corazón sin límites y un amor y un compromiso grandísimo por su tierrita San Andrés. Vive y muere, respira como San Andreseño. Un abrazo a usted, mi querido amigo, que me ha invitado en muchas oportunidades a ese paraíso Laguna de Ortiz. Señor alcalde, turismo, que hoy es la industria sin chimenea, donde todo el mundo gana, todos nos beneficiamos de alguna manera. ¿Qué tiene para mostrar San Andrés en la parte turística? San Andrés en la parte turística tiene mucho para mostrar, don David. Sí, como usted mismo lo dice, tenemos unos paraísos muy bonitos en nuestro municipio. Está primero que todo la Laguna de Ortiz. Esa es la única laguna en clima cálido en Colombia. ¿Cómo así? Y segunda en Latinoamérica. Creo que es otra en el Brasil. Repítamelo como un chiquita, decía el senador José Luis Mendoza Cárdenas, que lo logró todo en el paso por su vida terrenal. Un abrazo en la eternidad al maestro. Sí, señor. Es la única laguna de clima cálido en Colombia. No me digas. Sí, señor. Y en Latinoamérica la segunda. Si no estoy mal, creo que es en Brasil que hay otra. Pero es una hermosura de paraíso que contamos nosotros los sanandreseños. Nos está afectando el tema turístico, estas problemáticas que tenemos con el puente. Además de la Laguna de Ortiz, también tenemos otros sitios turísticos muy bonitos en San Andrés. Tenemos el Páramo. En el Páramo, en el almorzadero, allá está el avistamiento de Cóndores. Hay varias lagunas también, nacimientos de agua. Es un valle, es un paisaje muy bonito también en el sector del Páramo. Esos límites con el municipio del Cerrito. Una pregunta mía y es para jalarle al chisme, porque como este programa es descomplicado, informal. Como algún día me dijo un televidente, es un chicle. No sabía nada, pero entretiene. Y ese es el propósito, que ustedes lo vean todos de principio. ¿Usted ha visto por ahí los Cóndores? ¿Se ha permitido en ese momento? Sí, sí, señor. Claro. En el sector donde le digo, en el Páramo, allá hay Cóndores. Allá hay una entidad, una fundación que compró un terreno. Se llama el Parque Jaime Duque. Y allá ellos están cuidando estos Cóndores. Usted puede ir allá y ellos mismos los llevan a donde los Cóndores están. ¿Usted los va a poder ver? Le pregunto, señor alcalde, discúlpime, porque vi un video ayer de un muchacho que está ahí y casi se muere, literal, de la emoción. O sea, qué maravilla tenerlos ahí como a dos metros. Sí. Preciosos, espectaculares. Muy bonito. En el sector de la laguna, de la laguna de Ortices, también allá hay unos Cóndores. Entonces, ellos como que se están trasladando en varios sectores. En la laguna hubo un tiempo que permanecieron ahí y se veían. Hay unos muchachos que les llevaban por ahí comida y ellos eran ahí cerca a la comunidad, se podían ver. Pero ahorita, pues, se han trasladado tal vez por el tema de comida de ellos, de supervivencia de ellos. Pero, bueno, contamos con este sector del páramo donde ellos permanecen ahí y está una entidad del Parque Jaime Duque que se está encargando del cuidado de ellos. ¿Qué otros lugares, qué otros sitios? Tenemos otro lugar muy bonito en San Andrés que queda muy cerca, ahí al casco urbano, que es la cascada. Sí, es un sitio muy bonito que la gente va mucho allá. Tenemos otros sitios para mostrar, pero, pues, tristemente, por algunas obras que se han realizado en nuestro municipio, estos sitios turísticos se han visto afectados. En San Andrés contamos con un sitio que queda debajo del puente Isgaura, que se llama Aguascalientes. Sí, lo he escuchado. Yo me acuerdo cuando estuve allá en mi bachillerato, cuando estuve estudiando el bachillerato en el municipio, nosotros íbamos mucho allá. Cuando hicieron el puente Isgaura, eso lo acabaron. Pero el ojito de agua, de esas aguas calientes, todavía está ahí. Yo he hablado con el consorcio, un consorcio que tiene ahí una planta de trituradora de piedra, y está trabajando ahí donde es ese sitio, a ver si lo podemos recuperar. Yo le dije a él, colabóreme con eso y recuperemos ese sitio. Es un sitio turístico. Además, vamos a tener aguas calientes y vamos a tener la vista del puente Isgaura, que también se volvió turístico en nuestro municipio. Ahora sí usted me dará la razón porque digo que es un paraíso. A cada uno de los sanandreseños, les repito, mi admiración, mi respeto, mi cariño, disfruten, aprovechen, tengan sentido de pertenencia, defiendan, como le digo yo a mis paisanos allá en Arboledas, cada vez que veo fotos y videos de mi pueblo que me enamoran cada día más. Alcalde, cambiando tantico de tercio, ahí veo panela, veo café, ¿cómo es la cosa? Sí, mira, David, pues el día de ayer a las 8, 8 de la noche viajé para acá para estar con usted en esta entrevista y para hacer otras diligencias acá en la ciudad y pues lo que alcancé a conseguir fueron estos productos, pero en San Andrés tenemos una gran riqueza, contamos con todos los pisos térmicos, está el sector del Páramo y está la parte más calientica, que es como la Laguna de Ortices, Caracol, la parte del centro y tenemos de todos los productos. Esto es como ya más de la parte caliente, ¿sí? La panela. La panela. Ciento por ciento natural. Cien por ciento natural de la Laguna de Ortices, artesanal. El Batrillo, que es un dulce de la Laguna de Ortices, esto con quesito es muy saboroso, también de allá de la Laguna de Ortices. Tenemos del sector del Ciral o del Caracol el café. Este café lo hace un señor, se llama Don Basilio, él es un campesino allá del sector del Ciral y él mismo lo hace. Hizo el empaquecito, ha hecho su microempresa. Ahí poco a poco nosotros en la alcaldía estamos consumiendo solo el café de Don Basilio. Pues, alcalde, de mi parte, discúlpeme que le interrumpa. Gracias, 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 gracias. Hay que apoyar todos los emprendimientos habidos y por haber. A Don Basilio, felicitaciones, un abrazo. Y Don Basilio, usted me dio en el clavo, como diría mi señora madre. Yo soy el mayor y el mejor consumidor de tinto que hay sobre la tierra. Soy Don Basilio de 40 o de 50 tintos, le salgo barato. Yo no me tomo un solo trago, jamás lo he hecho en mi vida, pero el tinto sí me atrapa. Don Basilio, felicitaciones, lo voy a probar y le voy a contar después. Sí, muy sabroso, don David. Él ganó un premio en Bogotá por la calidad del café que él saca, que él cosecha. Entonces, es un café muy bueno, muy sabroso. Bueno, yo tengo que decirlo, nosotros sacamos un contrato, una licitación para el tema de cafetería, tema de papelería, tema de aseo que se necesita en la alcaldía. Y el muchacho que ganó la licitación, le comenté, yo el único favor que le pido es el cafecito, si sigamos lo comprando a Don Basilio. Qué maravilla. No traigamos café de otro lado, tenemos el mejor café de nuestro municipio de San Andrés. Entonces, en la alcaldía, en el despacho, a la gente que llegue le brindamos un tinto, es el tinto de café de Don Basilio. Ese le tiene un nombre, café mi fortuna. Ah, pues es una fortuna, ¿cómo no va a ser fortuna? El nombre ahí a su microempresa. Sí, y pues además de estos productos, Don David, como le decía, hay otros productos que se sacan allá en el municipio. Hay unos quesos sabrosos. Hay un señor en Listara que hace unos quesos campesinos, muy sabrosos. En Pangote hay una procesadora, allá también sacan. Pangote es otro corregimiento. Pangote es el doctor Octavio Cordero Barajas. Un fuerte abrazo, lluvia y bendiciones para usted, su señoría. Y toda la verdad cabida fue presidente de la Junta de Acción Comunal de mi barrio, barrio La Universidad. Y toda la vida me invitó. Vamos a Pangote. Y cuando le dije, listo, presto y dispuesto, mi carro tiene doble, cuatro por cuatro, se desapareció. Retiras un abrazo para usted, mi doctor. ¿Qué más se cultiva por eso? Sí, sí, señor. Bueno, aparte de estos productos, la caña, el café, los productos lácteos, de allá también sale buen ganado, bastante ganado para acá, para la ciudad. Doña Claudia Saturia está dedicada, mi doctora Claudia Saturia, a la ganadería ahora, con mucho éxito además. Sí, sí, señor. De los productos lácteos hay unas señoras ahí que por medio del SENA las han capacitado y hacen yogures, hacen yogures con productos lácteos ahí del municipio. Entonces, también es importante, otros cultivos importantes allá, sea de todo, por la riqueza de los pisos técnicos que tenemos nosotros, gracias a Dios también, en nuestro municipio, pues, contamos con agua todavía. Pues, hay que, es un reto que nosotros tenemos también. ¿Para preservarla y cuidarla? Para preservarla, claro que sí, con estos tiempos tan difíciles, pues, necesitamos cuidar bastante el agua en nuestro municipio. Pero, pues, también se cosecha tomate, están los cítricos, bueno, en fin, variedad de cultivos que contamos en nuestra región. El municipio de San Andrés, donde había, es netamente campesino, agropecuario, ¿sí? De eso vivimos en San Andrés. La única empresa, de pronto, que hay es la alcaldía, que genera algunos empleos, ¿sí? Pero, el resto, es el campo, el campo, el que mueve el comercio en nuestro municipio. Y, miren, David, que hay algo que yo siempre me he preguntado, me había preguntado desde que llegué a San Andrés nuevamente, y yo decía, ¿por qué acá en San Andrés no hay el apoyo para el campesino, si es que nosotros vivimos del campesino? Yo, en mi consultorio, la gente que me llega es del campo. Si a la gente del campo le va bien, a mí en el consultorio ontológico me va bien. Si al alcalde le va bien, al municipio le va bien. Correcto. Entonces, había una entidad dentro de la alcaldía, que en su momento se llamaba La Humata. La Humata. Esa entidad en el municipio se acabó, si no estoy mal, hace más de 20 años. La Humata, que era la oficina que le prestaba el acompañamiento, la asesoría, el apoyo al campesino. Y eso se acabó. Por ejemplo, usted pregunta en Huaca y Huaca si tiene La Humata todavía. No la dejaba acabar, San Andrés sí la dejaron acabar. Nosotros la vamos a revivir. Ay, no me digas. La vamos a revivir. Hoy en día, y ya tenemos el convenio, lo vamos a hacer mediante un convenio con una universidad pública. Qué bonito eso, David. Se llama, hoy en día ya no se llamó Mata, sino se llama EPSEA. Y la vamos a revivir. Esa universidad tiene la facultad de agronomía. Entonces, la ayuda que nos va a prestar esa universidad para guiarnos a nosotros y guiar a nuestros campesinos en todos sus proyectos, en todos sus cultivos. Brindarle la asesoría, el acompañamiento, algunos insumos en el tema del ganado, mejoramiento de la genética. Todo ese tema, ya tenemos el convenio, ya el sábado, antes de Semana Santa, el Consejo Municipal, que aprovecho y les doy un gran saludo a los honorables concejales, nos aprobaron un presupuesto y ahí está asignado 150 millones de pesos para el sector agropecuario. Y con eso vamos a empezar a implementar la asesoría en nuestro municipio de San Andrés, que es la misma Mata, que eso se había acabado. Y aparte de eso, también, otro tema muy importante y que la comunidad, el sector ganadero de nuestro municipio, estaba pidiendo a gritos que eso se había suspendido, lo habían terminado desde, si no esto es más desde octubre del año pasado, era el ICA. El ICA es el que genera las guías para movilizar el ganado. Entonces, la gente del municipio le tocaba ir o a Huaca o a veces hasta Málaga sacar esas guías para poder ellos movilizar el ganado. Entonces, nosotros ya tenemos el convenio, ya los muchachos, el veterinario que va a trabajar en la oficina, estaba en capacitación estos días en Málaga, en el ICA, para, mediante esta semanita, ya arrancar con el ICA y que los campesinos puedan nuevamente solucionar el tema de las guías para la movilización del ganado ahí en el municipio de San Andrés. Vamos al corte, pero estoy contento, satisfecho, agradecido con el señor alcalde, con Dios y con la vida. Pues el problema o el tema del parque, que fue una herencia, ya se está trabajando en el mismo, no es fácil, no es rápido, no es para salir a decir que mañana o pasado mañana lo vamos a inaugurar. El puente también ya ofició, están tras el puente metálico allá que estuvo en el municipio de Matanza. Adicionalmente, vea, vamos nosotros los campesinos, que es el mayor plus y el mayor orgullo de Adilizarazo Castillo, es ser campesino, la atención de una administración. Qué bueno por la guía, qué bueno por esta entidad similar a la UMATA, qué bien, porque entiende el odontólogo Freddy Antonio Ramírez Ortiz, que es un municipio de vocación agrícola, y que casi toda su atención debe direccionarse al campo, porque que viva el campo, primero el campo, y un abrazo para cada uno de los habitantes del campo, allí en el municipio de San Andrés. Digitel Conecta, fibra óptica directa a tu hogar con internet simétrico de alta velocidad, y la mejor televisión con más de 120 canales digitales. Digitel Conecta, fibra óptica directa a tu hogar con internet simétrico de alta velocidad, y la mejor televisión con más de 120 canales digitales. Hoy nos ven en el mundo, por aquí, por allá y por más allá. Lo digo con humildad, sin pedantería, ni fantochería, ni orgullo, ni vanidad, ni prepotencia. Felices, contentos, agradecidos con Dios, con Guanevisión, con todo este equipo humano y técnico que nos permite llegar con un programa sencillamente espectacular. David Lizarazo Castillo tiene la palabra. Alcalde, antes de entrar en la segunda parte del material, aquí en esta camarita, primero está Doña María Victoria y Don Antonio, usted los conoce, están sus cuatro hermanos, su familia, ¿qué mensaje para ellos? Pues un mensaje muy especial para toda mi familia, pues que los quiero mucho. Estuvimos compartiendo todos en familia en esta Semana Santa. Mi mamá y mi papá pues viven en la Laguna de Ortices, ellos pues son campesinos, trabajamos allá, trabajan ellos en el campo, allá en la Laguna de Ortices y están allá los dos solitos. Mis otros hermanos, la mayoría de todos son docentes, mi mamá fue docente, ahorita pues ya está jubilada, está pensionada, ya fue docente, y mi papá pues fue campesino, comerciante, ahí en la Laguna de Ortices. Y están allá y felices de allá nadie los saca porque la Laguna es una hermosura para vivir. La tranquilidad, en la Laguna hay cuatro trapiches donde sacan la panela y todos los días huele a miel, huele a dulce, el pueblo. Entonces, para vivir en la Laguna de Ortices es lo mejor. La tranquilidad, el aroma, la gente, los paisajes, el agua, la laguna. En estos días fuimos a pescar, están sacando pescado de la laguna. Es un pescado que se llama tucunaré, que es pues nativo ahí de la Laguna de Ortices y muy sabroso. Entonces, cuando le saque uno, se lo voy a traer donde ahí para que lo pruebe, el tucunaré. Con su permiso, el de sus hermanos y el de don Antonio, le voy a enviar un abrazo. Dios la bendiga grande y abundantemente. Salud en abundancia, profesora María Victoria. Dios me le guíe y me le cuide cada uno de sus pasos. Ya me la imagino allá en la televisión, diciendo, ¡ay, mi chinito! Ahora poco viene mi chinito, porque es que, profesora, su chinito, el odontólogo, el alcalde, tiene hoy la responsabilidad de dirigir un municipio. Él es alcalde de todos los habitantes del municipio de San Andrés. Aquí en esta camarita también están los honorables concejales, los integrantes de ese equipo de trabajo que usted ha escogido y toda la comunidad. ¿Qué decirle a ellos, señor alcalde? Bueno, un saludo también muy especial a los honorables concejales. Don David, yo fui siete años concejal. Y a mí, pues, como concejal me tocó una posición un poco, pues, compleja, porque, pues, yo en esos siete años, a esas dos administraciones, fui opositor, fui, yo hice una oposición constructiva. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? O sea, una vigilancia, el control que debe realizar el honorable concejal, el control político, gestión, bueno, todas esas cositas. Sí, sí, sí. Y, pues, don David, pues, hay que decirlo también, pues, nosotros, en nuestra familia, no somos familia de políticos, no hay políticos en mi familia. Yo, pues, me incliné por este oficio, iniciando como concejal, siente uno esa responsabilidad con la gente, porque a mí la gente me eligió, fue de opinión, voto de opinión, que esperan en mí muchas cosas. Lo mismo en la alcaldía, por eso yo el compromiso, y siempre lo digo, lo tengo es con el pueblo, con la gente. Detrás mío no hubieron políticos ni empresarios financiándome en la campaña. Entonces, es un compromiso grande que yo tengo con el pueblo. Yo entiendo, pues, hay gente, hay oposición, pero, pues, los invito a que la hagamos constructiva, no destructiva. Hay personas, personajes que, por páginas de las redes sociales, juzgan, hablan cosas, dicen cosas, pero sin fundamentos. Ladran los perros anchos, luego cabalgamos. Para tratar de dañar, pues, la imagen de una persona. Y, don David, mire, yo he empezado, y yo siempre tengo un dicho ahí, que para la verdad, el tiempo. Para razón es el tiempo, para justicia, Dios. Correcto. Uno le dice mentiras a los hombres, a Dios y a su conciencia, jamás ni nunca. Yo no soy de crítica. La crítica siempre será, la crítica, la envidia por la superioridad ajena. Cuando usted critica, es porque no tiene la capacidad de entender o de comprender. O de pronto tiene adicionalmente algunas otras metas u objetivos. Pero pasemos la página. Alcalde. Esto, don David, bueno, a los honorables concejales, la invitación que les hice desde el primer día que nos posicionamos, fue trabajemos de la mano. No, ellos representan algunos sectores, algunas veredas, corregimientos. Yo les dije, las obras que vayamos a hacer, va a ser entre todos. Se va a socializar. Y esto no es de sacar pecho ni el alcalde, ni el concejal. Esto es de todos, y los concejales deben ser concejales de todo el municipio. Adicionalmente, usted entiendo, por su juventud, su preparación, ¿no se va a quedar ahí en San Andrés a ser alcalde cinco veces, o seis veces, o siete veces? Es un tema complejo. Yo, en este tiempo que estaba como alcalde, de verdad que hay unas cosas complejas. En San Andrés, la gente espera mucho la oportunidad laboral. A mí me llegan todos los días gente allá a mi despacho, que alcalde, para que me colabore con un trabajito. Ayúdeme, sí, señor. Con un trabajito para mí, o que para mi hijo, que para este. O sea, si por mí fuera, yo le doy trabajo a todo el mundo. Pero, pues, son muy limitados los espacios que hay en la alcaldía, en el hospital mismo. Entonces, pues, nos toca ir poco a poco y, pues, más adelante darle la oportunidad a otros. Sí, correcto. Yo entiendo, por ejemplo, hay una muchacha por ahí que habla bastante de mí por las redes sociales y ella me envió la hoja de vida en enero de ella, pero, pues, ella venía de la administración pasada. Trabajó, creo que más de tres años con la administración pasada. Entonces, pues, yo tengo que darle la oportunidad. Ya tuvo la oportunidad de morir la oportunidad a otra persona también. Ahora, lo que sí le quiero decir, señor gobernador, estuvo en mi casa, ¿no? Me jacto de, no de ser amigo, pero conocido del señor gobernador. Estuvo en casa. Pues, hombre, el día que se reactive el tema del parque, el día que de pronto algunas otras obras que han quedado inconclusas, que ya son firmes aspirantes a elefanticos, pues, se reactiven que sea esa oportunidad para las personas de allá. Y vamos a apoyar todos, absolutamente todos los emprendimientos, porque hoy me comprometo con el municipio de San Andrés. En un periodismo objetivo, veraz, imparcial y muy profesional. Yo estoy ya por encima del bien y del más. Terminé mi carrera universitaria hace muchísimos años. Fui el profesor más joven que tuvo la UCC. Tenía 21 años y dictaba Economía Colombiana, cuando el rector era el doctor Jaime Jacobo Juncazot. Hemos trabajado en los medios toda la vida. Luego, a estas alturas, lo único que queremos es servir, ayudar, colaborar y, sobre todo, buscamos la verdad verdadera. Venga, le digo, señor alcalde, hay temas para tratar, y esto va a tener segundo tiempo, por supuesto. Por ejemplo, vías, salud, deporte, vivienda, educación. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, don David, ya antes de responderle, se me quedó la parte del saludo a la comunidad, pues decirle que tengan la confianza de este servidor. Yo, de mi parte, pues, lo único que quiero es hacer las cosas bien, porque, don David, a uno lo único que le queda en la vida es el reconocimiento cuando usted hace las cosas bien. Mire, la plata, así como llega, se baja, y usted queda otra vez así. Y usted se va haciendo así nada. Pero el reconocimiento, cuando usted hace las cosas bien, eso sí queda para toda la vida. Correcto. Entonces, que tengan la confianza, estamos iniciando, estamos dando todo de parte de nosotros para que San Andrés tenga progreso. Entonces, de mi parte, pues, vamos a seguir trabajando de la mano de Dios, que es lo principal. El tema importante de vías. Mire, en San Andrés, nuestros campesinos, en estos días que hemos hecho algunas salidas a reuniones de plan de desarrollo, las vías están en muy mal estado. Mire, yo escuchaba por ahí alguna crítica, que la maquinaria, el municipio, que está a funcionar. A mí me dio, me causó mucha risa el día que nos entregaron la maquinaria, nos la entregaron en la parte, en un sitio que es la plaza de ganado, la plaza de ferias ahí en el municipio, allá nos entregaron la maquinaria. Sí, claro, pues la maquinaria prende, la maquinaria puede ahí en el pavimento, pues, andar y todo esto. Funciona para eso, pero cuando la trasladamos desde la plaza al parqueadero, cuando llegaron al parqueadero, llegaron pinchadas. Entonces, a mí me causó mucha risa, porque no sé si sería que le echaron aire mientras nos la entregaban, pero, o sea, la maquinaria están sin llantas, necesitamos que, pues, comprarle llantas. Otras maquinarias, pues, están sin batería, la batería está en mal estado, el mantenimiento de aceites, de filtros, el mantenimiento, pues, a los bujes de las cuchillas y todo esto. Bueno, no sé mucho de maquinaria, pero, por ejemplo, tenemos una volqueta, una volqueta que motor es muy buena, una Doche, es la más viejita, pero en la cotización que le hicimos, la sola volqueta, para arreglarla, se gasta más o menos 30 millones de pesos, la sola volqueta, para arreglarla. Entonces, pues, nos toca hacerle una inversión a la maquinaria, porque, pues, sí pueden estar funcional, pero que, como yo le digo a los campeñinos, ¿cómo, qué saco yo con sacar la maquinaria que todo el tiempo esté varada y no avancemos en los trabajos? No, no, no. Entonces, la idea es ponerlas en buenas condiciones para que no tengamos problemas cuando ya iniciemos a trabajar. Igual, ya tenemos el presupuesto aprobado por el Consejo, ahorita el sábado antes de Semana Santa, lo aprobaron, lo sancionamos antier el proyecto, ya para arrancar, y la idea es lo más pronto. Yo pienso que ya la otra semanita dio mediante, tenemos que arrancar con el tema de mantenimiento de vías terciarias, porque la gente lo necesita y lo que queremos es que cuando se le haga un mantenimiento a las vías terciarias, que quede un mantenimiento bien hecho, ¿sí? No a las carreras, no con la maquinaria en mal estado, porque no, no aguanta, ese mantenimiento no le va a durar a los campesinos. Entonces, la idea es poner en buenas condiciones esa maquinaria para poder arrancar. Nosotros antes de iniciar en el municipio también hay un compactador de la basura, el que recoge la basura todos los días, trabaja de martes a sábado. El compactador. El compactador de la basura. Entonces, el compactador de la basura hay que echarle combustible. Entonces, en el primer día, nosotros desde el primero de enero ya estábamos preocupados porque el tema de la recolección de la basura no puede parar. Así cambia de administración. No se puede parar. No puede parar porque entonces se va a llenar de basura todo el municipio, las calles del municipio. Entonces, no. La idea era que el compactador continúe trabajando, pero nos tocaba sacar un proyecto de combustible para que el compactador tenga combustible y pueda hacer la recolecta de la basura y la está haciendo desde enero. Entonces, nos dicen, saca un contrato de combustible y la maquinaria no está trabajando. Tenemos un compactador que necesita de la CPM todos los días y necesitábamos hacer un contrato para poder que el compactador trabaje. Además de hacer la recolección ahí en el municipio, en el casco urbano, va hasta Málaga a llevar los residuos. El destino final. Los residuos los lleva hasta Málaga. Entonces, también consume combustible para ir hasta Málaga. Entonces, son críticas, pero por eso digo, don David, que la gente hace la crítica, pero sin fundamentos. Pero por eso es muy bueno venir, contar, en un lenguaje descomplicado, asequible, informal. Aquí no se quiere generar ni polémica ni nada de esto. Sí. El alcalde está por encima del bien y del mal y en mi caso también. Y, don David, otra cosita antes de que se me pase. Mire, nosotros en nuestro municipio, la administración municipal no cuenta con un vehículo para transporte de la administración. O sea, no tienen carro. No tienen carro. Le toca a usted. Yo tengo un carrito que lo compré hace dos años y nos estamos transportando con mi carro. Y yo invito a la gente, puede ir a preguntar a la estación de gasolina de San Andrés, si yo mi carro lo he tanqueado con el contrato de combustible de la administración. No he echado mil pesos. Todo, cuando yo le echo combustible a mi carro, le echo de mi bolsillo. Pero al alcalde les toca mirar, solucionar, gestionar a nivel nacional, departamental, internacional. Pero merece y necesita. Y se necesita porque, don David, mire, la comisaría de familia tiene que salir a atender varios casos a las veredas. El muchacho del CISBEN tiene que ir a hacer visitas a la familia del CISBEN, del puntaje del CISBEN. Total, total. La inspección de policía tiene que salir a las veredas a atender casos de inspección de policía. Súper necesario. La oficina de servicios públicos tiene que ir hasta los tanques a hacerle mantenimiento cada 15 días a los tanques. Y eso queda en una vereda que llamamos Botocoro. Y hay que desplazar a los muchachos. Hemos tenido también algunos daños en tuberías. Entonces también toca desplazarlos. Y yo no les puedo decir, no vayas en una moto. No, tenemos que facilitarles el transporte y garantizarles el transporte a las personas que trabajan en la administración para que vayan y hagan sus trabajos, sus oficios que deben hacerse fuera del palacio o fuera del casco urbano. Pero es que usted va muy rápido, señor alcalde. De enero, febrero, marzo y quienes conocen y saben lo que es público, para el que a veces es dedicado a criticar por criticar. Sí, señor. Estuvo en la tormenta política. Jorge Alberto Figueroa Clausen, que fue casi ministro, porque ser en este era, imagínese, fue, ¿de dónde estuvo? Tuvo hasta dos canales de televisión, cable de noticias y TV Agro. Imagínese usted. Y nos dijo en una entrevista, después de siete meses, dijo, no he podido arreglar el excusado de mi oficina, porque fue secretario de desarrollo en Bucaramanga cuando estaba el ingeniero Ruido Alpo de Alcalde. Siete meses. Pues es que en lo público no es fácil. Esto no es ni siquiera con el dinero, con la plata. Esto hay que surtir para quienes conocen de norma. Y lo que pasa es que a veces, pues, como es más fácil criticar y acabar y destruir, ¿qué hacer? Y vuelvo y le repito, hay quienes a veces se dejan llevar. Primero, por el fanatismo. O segundo, por una enfermedad incurable, que es la envidia, el egoísmo, el interés mezquino. Eso lo digo yo, no. O sea, lo digo yo y lo digo con mucho respeto y con cultura y con educación. Oígame, alcalde, que le cuento. ¿A usted qué le gusta comer gastronóricamente? ¿Cómo le va? Yo, de todo. ¿Pero a él qué es lo que más prefiere? A mí me gusta. Se lo voy a poner fácil. Cuando usted va donde la profesora María Victoria. Ahí viene mi chinito para acá. ¿Ella qué prepara? Porque sabe que es lo que más le gusta usted. Bueno, pues, uno en la casita, pues, le gustan mucho más los criollitos. ¿Pollo criollo? Ah, yo le iba a decir. Un pollito criollo sudado. Una sopa de arroz. O una sopa de maíz o cositas así. Uy, tu profesora me apunto. Esas son las comidas, la carnecita oreada. También. La arepa de maíz. ¿El nuevo pescado que apareció por allá? El pescado tucunaré, muy rico, muy sabroso. Y allá en la Laguna de Ortiz, es claro que sí lo he probado. Muy rico. Y a nivel musical, ¿qué música le gusta al alcalde de San Andrés? No, pues, yo, yo de todo. De Carranga, Vallenato, Merengues, de todo. O sea, es un melómano del señor alcalde del bello municipio de San Andrés. Cuando usted está, por ejemplo, odontólogo, fuera. Pero en Bogotá. Y le dicen, ay, estuve en San Andrés allá en García Rovira. ¿Usted qué siente cuando escucha San Andrés? Porque yo me emociono. Se me pone el corazón como una uva pasa cuando dicen, ay, de Arboledas. El ex ministro de Arboledas, el comandante. De Arboledas, el arzobispo. ¿Usted qué siente cuando dicen San Andrés? Bueno, sienten mucha alegría. La verdad, cuando a mí me hablan de San Andrés y me hablan bien de San Andrés, siento como más responsabilidad. ¡Upa! Siento más responsabilidad de mi parte como mandatario. Digo, hay que hacer las cosas bien. Hay que mejorar San Andrés. Que si les gustó el parque ya terminado, que les guste otra cosa además de eso. Total. O sea, vamos a mejorar las calles. Hay calles de nuestro municipio que faltan por pavimentar, por arreglar. Entonces, es un tema que también nosotros vamos a trabajar en eso. El tema de las vías terciarias de nuestro municipio. Estamos ahorita en estudio en el Consejo Territorial de Planeación. Tenemos el EOT, el proyecto del EOT, el esquema de ordenamiento territorial. Ya lo aprobó la CAS, ya tenemos la aprobación de la parte ambiental. Y pues ahorita, después de revisado por el Consejo Territorial de Planeación, lo pasamos al Consejo Municipal para que nos apruebe el esquema de ordenamiento territorial. Entonces, estamos trabajando en eso. Y pues escuchar de San Andrés en otro lado, pues para mí, con todo el orgullo, siempre lo digo, soy de allá, estoy llevando las riendas de nuestro municipio y queremos hacer las cosas de la mejor manera para que San Andrés, cada día de ese nombre, se escuche más y más. Si usted camina de la mano de Dios, esté seguro que todo irá por muy buen camino. Un abrazo de nuevo al doctor Octavio Cordero Barajas, el alcalde de Pangote, al doctor Pedro Julio Solano Osorio, que también es por allá de la tierrita, que fue alcalde de Florida Blanca, y a todos, toditos, todos, lluvia de bendiciones. Alcalde, esto es como los matrimonios. Hay quienes tienen un matrimonio, dos matrimonios, tres matrimonios, yo llevo dos y me dicen, esto da tiempo, no voy a jugar. Vamos a tener un segundo tiempo. Como nosotros acá, en pocos días aparecerá la tormenta política. Lloverán rayos y centellas en la tormenta política. Lo vamos a invitar. ¿Usted se compromete a venir para un segundo tiempo, alcalde? Claro que sí, don David. ¿Última palabra? Claro que sí, última palabra. Cuando usted guste, con mucho gusto. Pues hoy nos coincidió que venía para acá y tuvimos la oportunidad, la posibilidad. Y aquí está el centro. ¿Cómo se sintió aquí? No, muy bien, muy tranquilo. Muy bien atendido por ustedes, por su equipo de trabajo, de este tan importante medio. Y pues, de mi parte, pues agradecerle, don David. Hay muchas cosas más para hablar, para tratar. Sí, las vamos a hacer. Yo entiendo, pues, el tema de tiempo, pero, pues, sí me gustaría contarles, pues, muchas cosas que queremos hacer por nuestro municipio. Y nos las va a contar. Mira, don David, déjeme echarle esta cuñita. Nosotros en el municipio de San Andrés estamos trabajando ahorita en el plan de desarrollo. Como usted bien sabe, el plan de desarrollo es esa carta de navegación para nosotros los cuatro años, donde nos fijamos unas metas a cumplir. Y lo estamos haciendo con una entidad que tengo que decirlo, y para mí es un orgullo decirlo, el plan de desarrollo del municipio de San Andrés lo estamos haciendo con la Universidad, la UIS, la UIS nos está ayudando a nosotros con todo el plan de desarrollo. Nosotros contratamos con la UIS y lo estamos haciendo. Y de la mejor manera. Tenemos todo el equipo de los profesionales de economía, los doctores de economía de la UIS, nos están haciendo el plan de desarrollo del municipio de San Andrés. Entonces, qué bueno, pues, contar nosotros con eso, gracias a Dios. Fue una lucha, porque no es fácil con la UIS, no es fácil contratar, buscar allá, pues, los directivos, las personas, para poder llegar a un acuerdo. Y, pues, gracias a Dios lo estamos haciendo. Hemos tenido críticas que, porque el plan de desarrollo con la UIS valió 70 millones de pesos. A esa plata se le hace un descuento de estampillas y no quedan los 70, quedan como 55. Ah, entonces, el precio del plan de desarrollo con la UIS, para mí, créanme que no es costoso, porque sé que vamos a tener el mejor plan de desarrollo que haya tenido el municipio de San Andrés. Señor alcalde, sin criticar, sin criticar, averigüen ustedes que les gusta eso, cuánto costó, la comparación es odiosa, el plan de desarrollo de Mogotes, no este, sino el anterior, y me darán toda la razón. Señor, aquí me tienes delante de ti para decirte que te amo, que sin ti mi vida no tiene sentido. Señor, hazme sin odio, sin miedo y sin envidia, alegre, sereno, firme, con sed de sabiduría y entereza para que nadie, por mi culpa, derrame una sola lágrima. Con amor sin límite por San Andrés, odontólogo Freddy Antonio Ramírez Ortiz, a la profe María Victoria, don Antonio, sus hermanos, a cada uno de los habitantes, a los honorables concejales, al gabinete, a toda la comunidad, lluvia de bendiciones, salud en abundancia. A mis queridos vecinos, Federico, Jacobo, Alirio, Aquileo, la profe Rora Luisa, Cáceres y Magra. Un abrazo, mi gratitud, mi cariño y mi aprecio, doctor Aquileo. A don Octavio Cordero Barajas, a don Pedro Julio Solano Osorio y, por supuesto, a Edgar Ávila Ortiz, que respira y transpira y quiere y defiende y promociona a San Andrés. Espero, mi querido Edgar, que a más tardar en 60 días, usted, don Edgar Ávila Ortiz, se digna de invitarme para ir a ser testigo de excepción de las bellezas de un paraíso que se llama San Andrés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!